En primer lugar, si yo lo que quiero que quede bien claro y quiero que lo diga en cada oportunidad que tengo, este libro no ataca a la Constitución Española, este libro no pretende cambiar el sistema que tenemos. Este libro lo primero que intenta y quiere es dar oportunidad a los políticos para que, desde el punto de vista político, se puedan tomar decisiones para poder ahorrar gastos. Nuestro Estado español, al completo, este año 2022, terminó con un gasto público total consolidado de 635.000 millones de euros. Las comunidades autónomas vienen ya a suponer un gasto total de 280.000 millones de euros y, por lo tanto, tienen un peso específico muy sustancial. Cuando nos pusimos, mi coautor y yo, con el desarrollo de este libro, lo primero que queríamos hacer era saber cuál era el gasto completo de todas las comunidades autónomas. Y, por lo tanto, lo que hicimos fue acudir a las fuentes públicas del Ministerio de Hacienda para obtener los datos oficiales del gasto público de las 17 comunidades autónomas. Creíamos que meter a Ceuta y Medilla en el análisis no nos lo aportó demasiado, con lo cual nos quedamos con las 17 comunidades autónomas. Y lo analizamos desde el punto de vista de los presupuestos. Es decir, cuánto se va a gastar en personal, cuánto se gasta cada comunidad en personal, en gastos corrientes, en gastos financieros, en todos los nueve capítulos de gasto que oficialmente se definen para todos los organismos oficiales. Ya lo teníamos, ya lo dijimos, ahora vamos a verlo desde otro punto de vista. Es decir, ¿en qué se gasta? Porque ya sé que me lo estoy gastando en personal, no, no, pero ahora vamos a ver la función del gasto y analizamos el gasto por salida, por educación, en inversiones, en IMAX de PASI, en justicia, etc. Con lo cual cuadramos los gastos desde los dos puntos de vista y ya teníamos una foto de donde estábamos. A la foto de estos dos ejes nos faltaba un tercer eje, que era saber el número de empleados públicos que había en esas comunidades. Para empezar a ver los gastos de personal dividido por el número de empleados públicos, ver si había o no diferencias entre cada una de las regiones. Ya después de conseguir el número de empleados públicos, que luego haremos un pequeño análisis de los mismos, si vais a llevaros unas sorpresas impresionantes, decidimos que ya teníamos una foto. Y ahora, la primera cosa que se nos ocurrió fue, ya que sabemos lo que se gasta y cómo se lo gasta, ¿por qué no hacemos un índice de la gestión autonómica? Algo que nadie se ha atrevido, ni en economía, ni en política, ni en el área social, absolutamente nadie se ha atrevido a hacer ese análisis. Porque claro, evidentemente, te metes en un jardín en el cual puedes terminar lleno, que esté lleno de ortigas y completamente arañado. Y creamos lo que se llama el índice de la gestión autonómica, que es algo muy sencillo. Escogimos ocho conceptos diferentes de todos los gastos. Dijimos, a ver, vamos a ver lo que dedica el porcentaje del gasto público, cada comunidad a la sanidad, cada comunidad a la educación. ¿Cuánto le dedican? ¿Cuánto le dedican a la inversión? ¿Cuánto le dedican a la I+, D+, I? ¿Cuánto le dedican a…? Una cosa que nos llama mucho la atención, el coste de la alta dirección. ¿Sabéis que el coste de la alta dirección no tiene ningún tipo de control? Si yo os digo, si yo pregunto a alguien, ¿sabéis lo que cuesta la alta dirección de la Generalitat de Cataluña? ¿Y sabéis lo que cuesta la alta dirección en la comunidad andaluza o en la comunidad de Madrid? Yo le he hecho la pregunta y nadie me ha atrevido, se ha atrevido a responderle. Por lo cual, no os la voy a dar para que me hagáis la pregunta luego durante el colegio que vamos a mantener. Pero os aseguro una cosa, no tiene nada que ver una comunidad con la otra. Bien, metimos todo en la coctelera y nos salió decir que, bueno, pues había comunidades que estaban muy bien gestionadas y había comunidades que estaban muy mal gestionadas. Voy a daros el dato, os voy a descubrir el dato del 2019. Lo dejo para que el del 2020 compréis el libro y os lo leáis. La comunidad que sale con la mejor gestionada, desde el punto de vista de los conceptos que metimos en la coctelera, es Galicia. La segunda es Madrid. Madrid tiene en muchos dieces en su gestión y tiene un déficit en un tema. El tema del IMAX de Masí. No lo trata ni lo cuida como lo cuida, por ejemplo, una ciudad que no es autónoma, que es Málaga, cual, con un solo alcalde de Málaga, ha conseguido convertirse ya en una de las ciudades más importantes de este país. Y el IMAX de Masí produce a la larga mucho beneficio. Madrid se ha equivocado y es uno de los errores. Por si le trae los pocos y Galicia está, que se trata muy bien en la media. Ya tenemos los datos, ya sabemos el presupuesto, sabemos los gastos, sabemos cómo se gestiona. Y ahora, ya hemos terminado. Vamos a ver, ahora viene la parte divertida. Ahora viene la parte de hacer propuestas. Propuestas que tienen que tener sentido común. Y como además, las primeras propuestas partieron de mi lado, que soy el empresario y el economista, y mi coautor dijo, además esta es tu parte, porque es la que te vas a divertir más con ella, dije, bueno, pues vamos a hacer algo que se hace en las empresas. Si tú tienes una empresa con 17 delegaciones, normalmente en alguna delegación o en varias hay buenas prácticas. Hay las mejores prácticas de alguien, de una de las delegaciones que de pronto ha implantado un proceso o un sistema para hacer, mejorar, es decir, en todo el proceso completo de la compañía. Dice, anda, si yo implantase esta buena práctica que tiene la delegación A y las otras delegaciones, que tendría una automática aumento del beneficio, una mejora de la productividad o la reducción de costes, algo que seguro, que seguro, beneficia a la compañía. Dice, pues bueno, vamos a buscar buenas prácticas. Entonces, la primera fue decir, vamos a comparar y creamos una cosa, que el nombre es muy bonito y luego es tremendamente sencillo, el índice de efectividad en la relación con el ciudadano. Un índice que queda chulo, además en el libro le llamamos IREC, índice de efectividad en la relación con el ciudadano, pero que, como he dicho, este libro, si sabes sumar, si sabes restar, si sabes multiplicar y si sabes dividir, te puedes leer el libro y lo entiendes a la perfección. El IR, el índice de efectividad con la relación con el ciudadano, es solamente dividir números de habitantes con el número de empleados públicos en la comunidad. Y entonces empezamos a ver cosas que nos llamaron tremendamente la atención. En Extremadura, en Extremadura, por cada 20 habitantes, hay un empleado público. En Madrid, por cada 44 habitantes, un empleado público. Y en medio, todos los demás, dijimos, ah, pues muy bien, pues si los políticos se decidiesen a decir, ah, pues tengo una buena práctica que se aplique, vamos a tomar la decisión de que por cada 44 habitantes haya un empleado público, porque, hombre, no tiene de marcado sentido que, y además, esto lo digo con toda la tranquilidad del mundo, Madrid, que tiene una salida magnífica, con lo que hoy considerada, por decir, hay un índice de Eurostat, es el Original Competitiveness Index, de que se ha publicado hace un par de meses, y que dice que en día, resulta que la Comunidad de Madrid se ha puesto en el primer lugar del ranking en Europa, sobrepasando por primera vez a Estocolmo. Yo, hombre, pues si la sanidad de Madrid está considerada como la mejor, nada que estudia ahora, pero en aquellos momentos era la número dos. Y si en educación el nivel de, digamos, en las comparativas PISA no la deja en tan mal lugar, pues hombre, no lo debe estar haciendo tan mal cuando tiene un empleado público por 44, pues apliquemoslo. ¿Sabéis? Solo con una sola medida, el índice de la efectividad en la relación con el ciudadano, es decir, cuánto se puede ahorrar este país, este país. ¿Alguien se atreve? 17.000 millones de euros, nada más que 17.000 millones de euros, por poner en práctica. Algo que debería ser, ojo, claro, yo ya sé, sé que esto a muchos políticos no les puede terminar de gustar, porque claro, tener 20, si por cada 20 habitantes un empleado público puede dar mucho voto, pero al final los empleados públicos dan votos, ya, ya, pero yo es que no hablo de votos, yo lo que hablo es de efectividad, o sea, yo lo que hablo es de que hay que reducir el gasto público, yo lo que hablo, lo que hablamos mi autor y yo, es de que no podemos seguir soportando el gasto que tenemos en estos momentos y, por lo tanto, simplemente con esa medida, si la lanzo a los políticos, o sea, y aquí hay, me alegra ver a políticos catalanes electos, aunque no es su responsabilidad, no sea la de la comunidad, al menos, es decir, podrá transmitir a sus colegas de que hay maneras de ahorrar de forma fácil y sencilla. Bueno, segunda, segunda medida, vamos a seguir viendo qué otras medidas podemos hacer, y nos pusimos a analizar los empleados públicos, empleados públicos, un millón cuatrocientos mil empleados públicos en las comunidades autónomas, funcionarios, 55%, o contrato laboral, 10%, 55%, más 10, 65%, y los otros, 35%, y además, la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda, los llama otros, que los define, que los define, como todos aquellos que han sido contratados de forma personal, unilateral, y que además, es decir, no tienen contrato, o sea, no han pasado una posición, ni tienen contrato laboral, y por lo tanto, pueden ser prescindidos, prescindibles de ellos, sin indemnizaciones especiales, independientemente de los años que lleven. 35%, 460.000 personas se han ido han ido engrosando en el tiempo a las comunidades autónomas sin haber pasado ni por una posición, ni por un contrato laboral. Dijimos, solo por curiosidad, y nos remontamos al 2002, y dijimos, o sea, ¿qué había en el 2002? 80.000. Desde el 2002 hemos pasado 80.000 a 460.000, a 460.000 otros que han entrado por las puertas rotatorias, por las puertas rotatorias, sin pasar ningún tipo de control, y que evidentemente y que ninguno de los partidos gobernantes ha querido cogerse de las partes nobles. Y han dicho, no, no, yo no te toco, tú no me tocas, tú no me tocas, yo no te toco, y por lo tanto ahí han permanecido y siguen diciendo, ¿por qué no se han convocado oposiciones? Llamamos a diferentes sitios, hicimos, sobre todo, mi coautor hizo una cantidad de llamadas y una respuesta de las que obtuvo fue que no la quisimos poner por razones creímos que no eran convenientes, pero bueno, a mí no me da por renuncio que decirlo, oiga, y si no aprueban las oposiciones, claro, claro, nos hemos metido a dedo, nos hemos colocado y encima lo mismo hasta son torpes, o no, lo mismo hay algunos que son muy buenos, ya, pero si son buenos que aprueben las oposiciones, que pasen las oposiciones y si se necesitan que entren en la estructura como todos los demás, claro, todo esto simplemente 460.000 personas cuestan 27.000 millones de euros, o sea, que esto no es ningún regalo, cuestan 27.000 millones de euros, ¿qué hicimos más? Dijimos, bueno, vamos a, os voy a contar a todos los euros, pero esto ya, a partir de ahí, empiezo a, yo creo que me asedréis a preguntas, dijimos, vamos a ver, otra buena práctica, ¿cómo lo hacemos? Ay, muy sencillo, ¿cuál es el gasto de cada comunidad y cuántos habitantes hay en la comunidad? O sea, ¿cuánto le cuesta? ¿Cuánto le cuesta? A cada habitante cada una de las comunidades. Y no sé cuánto la cosa. Lo que Madrid costaba, divide su presupuesto, su gasto por los 6.700.000 habitantes y cuesta 3.480 euros. Vamos a ver el resto y fuimos subiendo y nos llegamos, y pongo el ejemplo, Cataluña cuesta 5.500 euros por habitante, pero no es la peor, no, no, es que tenemos a Navarra que cuesta 6.800. Claro, es que como son forales, no importa, los impuestos son para ellos y hacen lo que les sale la verdad. 6.800 euros por habitante se gasta en la comunidad de Navarra 5.500 la comunidad de la Generalitat catalana y 3.480 de la Unión de Madrid y dice, ah, pues venga, vamos a coger las buenas prácticas y otra vez ha pegado las buenas prácticas y cogimos y dijimos, si todo el mundo tuviese una limitación de 3.500 euros porque se acuerde políticamente que ese debe ser el dato del gasto, ahorraríamos 44.000 millones de euros. 44.000 millones de euros y dice, no, 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 pues sí, 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 44.000 millones y si ya cogemos y mezclamos el IR con el coste por persona, si nos salen 60 y tantos mil millones y cogemos los otros y combinamos con el coste por persona, nos salen 87.800 millones de euros. Entre nada y 88.000 millones hay mucho camino a recorrer, hay mucho espacio para tomar decisiones y mucha grasa que cortar dentro del jamón de las autonomías. No se ha hecho nada desde, como decía Hilda, las comunidades nacen desde el 78 y desde el 78 han ido creciendo, se les han ido traspasando funciones y han cogido más responsabilidades, pero nadie se ha molestado ni una sola vez en hacer un análisis de eficacia y eficiencia en el gasto público. Fedea publicó hace un año un estudio sobre la Administración Central General del Estado y demostraba que aplicando técnicas de eficacia y eficiencia se podían ahorrar 66.000 millones de euros. Este libro demuestra que se pueden ahorrar 88.000 millones de euros. Si sumásemos las eficiencias que propone Fedea o las eficiencias que propone este libro, los políticos podrían llegar a ahorrar más de 150.000 millones de euros. Antes de terminar, 88.000 millones con una deuda de 320.000 millones que tienen hoy a las comunidades autónomas si se consiguiese reducir en 80.000 millones quiere decir que en 4 años se pagaba la deuda y las comunidades no tendrían un solo gasto financiero. Pero tampoco hace falta ser tan bestia. Yo, ¿por qué vamos a apuntar de golpe pagar la deuda si la podemos pagar y decirle a los mercados que la vamos a amortizar en 10 años? ¿Y el resto a qué? ¿A qué se lo dedicamos? Primero, bajar impuestos. Segundo, todos los servicios públicos son mejorables. Podríamos seguir utilizando parte del dinero para mejorar servicios públicos que sabemos muchos de los ciudadanos que quedan todavía pendientes de mejorar. Realmente, tenemos lo primero en todo, bajar impuestos. A ver, estáis en una comunidad autónoma en la que tenéis 15 impuestos especiales. O sea, 15 nada más. Madrid tiene 10 impuestos especiales, nada menos. Pero, ¿no es por eso mejor Madrid que Barcelona? No. Pero lo que significa es que Madrid está trayendo mucho más inversión real que la que está trayendo Cataluña. ¿Por qué? Porque hay, uno de los grandes atractivos es precisamente el lote de impuestos que graben, que aquí le grabáis, se graba hasta a los aviones por meter ruido y emitir CO2. Todavía en Europa no se ha empezado a cobrar, pero en Cataluña sí, por ejemplo. Entonces, bueno, por resumir, cuando estamos presentando este libro, cuando estamos llegando a los diferentes sitios, yo siempre mando el mismo mensaje. ¿Se puede hacer esto? ¿Se puede llegar? La respuesta es siempre sí, pero no depende de mí, depende de los políticos. Y hay una cosa que es muy importante, los políticos se mueven por los ciudadanos. Los ciudadanos, a través de la sociedad civil, tenemos capacidad de influir y de decirles, señores, ustedes tienen la responsabilidad de hacer estos cambios. Y desde la sociedad civil tenemos que empujar a nuestros políticos y decirles, oiga, ¿y si tiene usted alguna duda? Léase este libro. No porque me lo compre, no, no, léárselo, porque si ustedes se leen este libro, encontrarán diferentes maneras de bajar el gasto. Gracias.